Bueno, bueno, aquí gente de 10.3 Y pasando el preview del video que estamos haciendo Aquí lo estamos editando, como lo pueden ver aquí Más adelante vamos a editar más Estamos a colocarle la calidad del audio La calidad de la imagen, todo esto Bueno, estamos aquí Andrés Flores va a acomodar como todo Para producirlo y todo eso Porque yo ya le pasé todos los datos Porque lastimosamente en el computador mío No pudo hacerse nada Pues lo vamos a editar el video Ni nada, porque hay unas fallas aquí En el video Pero no, no importa Aquí les dejo el previo Y ustedes miran, miren a ver Como quedó y todo, me comentan A ver qué más le coloco o algo, miren Con los terroristas Con los terroristas No, no importa Oh, oh 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 Oh, oh